El que tiene siete vidas para amarte a cada rato Gata, yo soy un gato llorón El que maullo fuerte pa' que se entere el sector Que tú me subes al cielo gata Cuando hacemos el amor Que tú me dejas nocao y me sacas de control Gata, tengo el corazón partido Porque tus padres no quieren gata verte al lado mío Gata, ellos no tienen razón Es solo por envidia que separan nuestro amor Gata por ti, yo voy a luchar Y no hay nada en este mundo que nos pueda separar Tengo siete vidas para defenderte y lucharon por ti Hasta la muerte, yo no soy gato Gata ratón de esos que mueren de pena En un rincón atrapado en un abismo De tristeza ahogado en el alcohol Y en la cerveza por ti despide la vida Y mi pellego guisillotero por ti Feliz mi pez por cielo No me critiquen, embustero Que si despide mi gata es porque la quiero Gata, aquí llegó tu gato El que tiene siete vidas para amarte a cada rato Gata, aquí llegó tu gato El que tiene siete vidas para amarte a cada rato Julián, afiradísimo El papo de Julián Yo sé que te gustó El flow Julián, de Santo Domingo Para el mundo entero Entero, entero Julián El plato de Julián El plato de Julián Canta, aquí llegó tu gato El que tiene cerca de vida para amarte a cada rato Canta, aquí llegó tu gato El que tiene cerca de vida para amarte a cada rato Canta, tengo el corazón faltío Porque tus padres no quieren ganarte al lado mío Canta, ellos no tienen razón Es solo por envidia que separan nuestro amor Canta por ti, yo voy a luchar Y no hay nada en este mundo que nos puede separar Tengo siete vidas para defenderte Y lucharé por ti, hasta la muerte Yo no soy gato, cazarrotón de esos que mueren de pena En un rincón, entroporado en un abismo De tristeza, ahogado en el alcohol Y en la cerveza por ti, yo pierdo la vida Y mi pellero, mi sillero, muero por ti Feliz, mi bebo por cielo No me critiquen, embustero Que si defiendo mi gata, es porque la quiero Canta, aquí llegó tu gato El que tiene cerca de vida para amarte a cada rato Canta, aquí llegó tu gato El que tiene cerca de vida para amarte a cada rato Y si me sale un gallo Lo he hecho a pelear Y yo no estoy malo Marta Morena El campo de la correa Nunca tengas, nunca tengas Que el chapulín nunca te vio ¡Oh!